Estas crecidas Que le gusta pichurear Siempre Andalucía pa' que todo el mundo la vea Que ella es la más bonita de todas sus amigas Modelito de par de video Siempre está pendiente al pichureo Y sin dinero no le puede ganar Lo vuelve loco con su A Mira que bonita ella se ve Lo vuelve loco con su A Mira que bonita ella se ve Lo vuelve loco con su pique Amante al tique Quince mil en tete y nalga que alguien me explique Yo escribí este chanteo pa' que se lo dedique Su flow es pegajoso Tiene estilo, tiene chicle Y no tienes dinero con ella no va a haber diálogo En videos de Youtube Ella tiene un catálogo Su DJ digital y el de su amiga corre análogo Cuando suelte el corito en la disco Cuando suelte el corito en la disco dale mátalo Porque tú, tú, estás crecida Desde que te hiciste las tienes a todas mordías Porque tú, 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 estás crecida Desde que te hiciste las tienes a todas mordías Lo vuelve loco con su A Mira que bonita ella se ve Lo vuelve loco con su A Mira que bonita ella se ve Me notiza bailando Disimulando Siempre me chequea para ver en qué ando Beba tranquila, la vas a pasar bien Y en mi cama te esperan Los billetes de cien Me da lo que usted quiera A su manera Tu tarjeta favorita la llevo en mi cartera Compra lo que quiera y dime Si yo te doy lo que tú me pides Me gusta el paránduleo Y no hay quien la para Siempre con sus amigas los weekendes sembraba Busca cómo colarse para entrar al VIP Porque a ella le dijeron que me vieron por ahí Sentir un selfie conmigo pa' subirlo al Instagram Y se quedó pendiente pa' ver cuántos likes le dan No la tengo leía Ella se reía Porque sabe que después de aquí ella es mi La llevé de Chopin, la vestí de diamante La que la mire seguro le ve envidiar Tiene corte de calle pero luce elegante Esa es mi nena que le gusta fichuriar La llevé de Chopin, la vestí de diamante La que la mire seguro le ve envidiar Tiene corte de calle pero luce elegante Esa es mi nena que le gusta fichuriar Lo vuelve loco con su ah, ah, ah ah, ah, ah... Los menores, los lobos, que pasó pa, M Music, Santana, tu sabes pa, Hay, el químico, y Jumbo que produce el solo, jaja, jaja, Bigby Rasty Gringo, Wuuu